Señor, ponemos en tus manos este momento de oración, bendícelo y que dé fruto según tu voluntad. Ayúdanos a confiar en ti para que nuestra vida se llene de tu gracia y de tu amor. En el versículo 13 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, encontramos dos situaciones que están muy relacionadas entre sí. Primero la vocación de Leví y después la comida de Jesús con los recaudadores de impuestos. Leví, sabemos que era un publicano cuya profesión era recaudar impuestos. Y Jesús le pone el nombre de Mateo en cuanto decide seguirlo. Entonces, pues estos publicanos, llevados un poco por la ambición, pues cobraban más de lo estipulado en torno a los impuestos. Y entonces socialmente eran mal vistos y religiosamente se les consideraba pecadores. Con el llamado de Mateo a incorporarse a los discípulos, Jesús actúa en contra del medio social que lo rodeaba. Y seguramente no vieron con buenos ojos la elección. Pero Leví, sin embargo, se ve sorprendido de que Jesús se fijara en él cuando estaba en pleno trabajo, en plena faena. Entonces, al oír la propuesta de Jesús que le dice, sígueme, se levanta y sin dudar ni un momento se va con él. Y ahí cambia todo. Y entonces la provocación de Jesús se hace más evidente cuando se sienta a la mesa con muchos recaudadores de impuestos en la casa de Mateo. Entonces los fariseos y los maestros de la ley, pues se escandalizan y no se lo perdonan. Pero Jesús aprovecha para dar un paso más en la revelación de su misión. Diciéndoles, no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y esto, hermanos, es la misma misión que debemos tener todos los discípulos. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios para que den testimonio de tu misericordia y de tu amor. Unge mis manos para que bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vea tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que tome. Hermanos, permanezcamos con Dios en la mente y en el corazón. Bendiciones.